Para este video me vi toda la primera temporada de un show más, lo cual me hizo recordar que Mordekai se quejaba de todo y que Rigby siempre los metía en problemas, pero aunque seguramente ya la viste, en este video te voy a contar como empieza y termina la primera temporada de un show más. El primer capítulo nos muestra como Mordekai y Rigby andaban jugando a las luchas, pero por andar exagerando de más, terminan rompiendo la pared, cosa que los asusta porque si Benson ve todo el desmadre seguramente los corre. El caso es que para repararlo deciden pedirle un amento a Benson y con eso arreglar la pared, y a Rigby se le ocurre que para poder convencerlo podrían usar un piano mágico, que se robó de un mago que andaba regando las plantas. El primer capítulo y ya se salió de lo normal, el caso es que lo terminan llamando El Poder, porque Mordekai siempre quiso tener una novia llamada así, y de ahí en adelante lo usan para ensayar sus bailes y conseguir lo que quieren. Su primera víctima fue Papaleta, aunque no salió como pensaron. Luego fueron por Benson, y obtuvieron el dinero que querían, y aquí se dan cuenta de que el piano es mágico, y tenemos un plano donde vemos todo lo que empezaron a decir con su magia, y desde niño siempre tuve la misma duda. ¿Por qué carajos no desearon con el piano que la pared se arreglara, la repararan, o que Benson no se enojara si la veía rota? Pero bueno, ya sabemos que así funciona mucho más. El caso es que luego de tanto desmadre a Skips les dice que ya sabe lo que andan haciendo, y que no deberían de jugar con cosas mágicas, así que Mordekai y Rigby deciden mandarlo a su duna, para que deje de molestar, pero Rigby se equivoca y lo manda a la luna. Y dato curioso que aclara este detalle, es que en el inglés no dicen duna, sino room, y pues room rima con moon, por eso la confusión, pero pues en español se pierde el chiste. Así que para arreglar la situación, Mordekai le cuenta todo Papaleta y a Benson, y juntos terminan los cuatro en la luna, donde ven muchas cosas tiradas en la luna, porque resulta que Rigby se puso a jugar con el teclado, y de repente vemos a una madre rara persiguiendo a Skips. Y cuando quieren usar el teclado para desaparecerla, el poder se quedó sin energía, porque lo usaron mucho, y se andaban almorzando al Skips, pero al final Rigby distrajo al monstruo, antes de que se comieran a Skips, y luego terminan huyendo en el carrito del parque, y Skips usa unos cables para poder usar el poder y volver a casa. De este no puedo decir mucho, aunque de niño era de mis favoritos, el capítulo es muy simple, porque resulta que habrá una fiesta infantil en el parque, así que les asignan tres a todos, y a Mordekai a Rigby les tocó acomodar solo las sillas. El problema, es que si no acaban de hacer esto, los iban a despedir, así que Mordekai acomoda todo él solo, y se da cuenta de que le faltan sillas, por lo que van a un almacén donde descubren muchas recreativas, o como le decimos en los méxicos, maquinitas, y aprovechan para jugar un rato, y como esto es un show más, terminan jugando una que se llama el Destructor de Mundos, y sin querer invocan una especie de demonio de 8 bits, que es el Destructor de Mundos, y empieza a destruir el parque. Al final con la ayuda de Skips, crean otro personaje de videojuego, y le ganan en un combate al Destructor de Mundos. Boletos con cafeína Para el capítulo de Boletos con cafeína, Mordekai y Rigby ven en la tele que su banda favorita llamada Fistpump dar un concierto, además al inicio de la serie Mordekai era resim con esta pajarita roja llamada Margarita, así que como ella irá al concierto, Mordekai decide que él y Rigby irán también, pero cuando quieren comprar los boletos ven que están muy caros, así que piden trabajo extra y terminan tomando mucho café, pero aún así les faltaba dinero para los boletos, y además estaban muy cansados y se quedaron sin café. Así que en eso aparece un grano de café gigante que solo dice café café y su traductor asiático, y les dan un contrato a Mordekai y Rigby para que firmen y les ayudarán a tener café ilimitado. Desde ese día dejé de tomar café, además al final resultó ser una estafa piramidal con dos sencillas aplicaciones, y pues terminan peleándose con el café y con el asiático por los boletos. De todos modos, Margarita fue al concierto con su nuevo novio, y Mordekai y Rigby estaban tan cansados que se durmieron durante el concierto. Golpes mortales Mordo y Rigby compraron un nuevo videojuego, y para decidir quién será el jugador 1-1, juegan a los puños. Obviamente termina perdiendo a Rigby, y dicen que él siempre pierde en ese juego, y una vez Skirt le pegó tan duro que hasta le deformó el trasero, dañándole uno de los glúteos. Fenómeno de un solo trasero Harto de que se burlen de él, Rigby se va a su cuarto, donde destruye todo, y encuentra la dirección de una escuela llamada Taekwondo Mortal. El caso es que Rigby termina tratando de entrenar, pero como era por venganza no le querían enseñar nada, así que termina robándose uno de los movimientos del sensei, y resultó ser el golpe mortal. Después de usar unos shorts cortos y un peinado adecuado, Rigby aprende el golpe mortal, en una secuencia de entrenamiento al estilo de Karate Kid. Rigby se pone tan mamadísimo que su poder lo termina corrompiendo, madreándose a todos incluidos Skips, Musculoso, Fantasmano, y hasta el mismo Papaleta, que lo manda al sol. Spoilers que llegaron muy lejos, y eso lo entenderán cuando en otro video les cuente el final de la serie. Mordekai descubre el secreto de Rigby, y se enfrenta a él usando el bloque mortal, que también se lo roba al sensei, y después de destruir el parque y hacer un pozo en el piso que se empieza a llenar de lava, Mordekai entiende que hacía sentir mal a Rigby siempre que le ganaba, así que finge que está perdiendo la pelea, y después se reconcilian, y salen volando del pozo usando el salto mortal. Pastel gratis Este es uno de los capítulos que más me gustó, porque explica la inmortalidad de Skips. Resulta que Rigby encontró un plato que quiere usar para comer pastel, pero la única forma de conseguir pastel es tomándolo de la cafetería del parque. Pastel gratis, pastel gratis Y Benson solo se los regala a quienes cumplen años. No hay pastel, no hay pastel Por suerte, Papaleta les cuenta que Skips cumple años ese día, pero nunca lo celebran, y además cuenta que se pierde en el bosque de noche. Así que Mordekai y Rigby tratan de convencerlo, pero Skips les dice que en él, entonces mienten diciendo que sí quiere una fiesta y que lo llevarán en la noche. Y estando de noche, Mordekai y Rigby junto con el pastel de chocolate buscan a Skips en el bosque, quien resulta estar haciendo un ritual junto a un fuego azul. Y Rigby lo interrumpe, así que aparece este sujeto de aquí llamado Gary, que se lleva a Skips para ser juzgado por estos bebés gigantes flotantes llamados los guardianes de la eterna juventud. Quien le dice a Skips que rompió las reglas de no cumplir con el ritual, y perderá su inmortalidad. Ah, porque sí, Skips resulta ser un JT blanco inmortal mamadísimo, entonces cuando le lanzan el hechizo empieza a hacerse viejo rápidamente, y convertirse en polvo. Mordekai y Rigby lo siguieron en secreto, y los enfrentan diciendo que fue culpa de ellos, y que Skips no lo merece. Y pues terminan resultando en que a los bebés gigantes les gusta mucho el pastel de chocolate, y se los cambian por la inmortalidad de Skips. Y después de que rejuvenecen a Skips, y hacen esto con el pastel, no sé para qué la verdad, terminan mandándolos a la fiesta sorpresa de Skips, donde les da las gracias porque nunca le habían hecho una fiesta. ¡Ah! ¿Vainillo? ¡Parrillada! Los chicos del parque tendrán una parrillada, y como siempre, por culpa de Rigby terminan arruinando todo, y queman unos hot dogs premium que compró Benson. Así que antes de que los descubran, van al congelador del parque, a buscar más hot dogs. Pero de nuevo, por la culpa de Rigby terminan encerrados en el congelador, y posiblemente morirán de frío. Mordekai se queda todo tieso, así que Rigby buscó el modo de salir, y termina encontrando unos hot dogs que hablan, cuya misión de vida es ser comidos, así que les ayuda a salir por una hielera mágica. Como siempre, algo sale mal, y es que resulta que cuando los demás llegan, los hot dogs los atacan a todos, porque en realidad ellos quieren comerse a las personas. Pero Rigby afina algo bien, y les echa mostaza a todos haciendo que se coman entre ellos. Y termina quedando como un héroe mientras culpa a Benson, porque él fue quien compró los hot dogs desde el inicio. Rápido, ve a la tienda a comprar más hot dogs, y que sean normales. Emparedado de queso a la parrilla. Un capítulo que siento que no tiene mucha historia por contar. ¿Me perdonas? Pues es el de queso a la parrilla, porque Rigby se robó el sándwich de queso a la parrilla de Benson sin decir nada, y él y Mordekai se lo comen. Así que Benson los manda a comprarles uno nuevo, pero resulta que hay una fila enorme en Cheezers, que es donde comprarán el sándwich. Entonces ven como unos astronautas entran como si nada, y ellos fijan también serlo. Consiguen su sándwich, y podría haber terminado aquí el capítulo, pero terminan hablando con unos verdaderos astronautas. Y como siguen fingiendo ser astronautas, son llevados a la central espacial, que por cierto estaba frente al restaurante. Al final, después de durar todo el día mintiendo, también minten a un científico diciendo ser expertos en antimateria. Y este les pide ayuda porque se empieza a desestabilizar la antimateria que tenían en la central espacial. Como siempre, terminan arruinando todo, y solo desestabilizan más la antimateria, así que terminan usando el sándwich de Benson para salvar a la ciudad. Y los astronautas los lanzan al parque, donde dicen que si fingen ser astronautas de nuevo, los golpearán. Por cierto, eso de ser astronautas fue otro spoiler que llegó muy lejos. Mordekai ve un comercial sobre un perfume llamado Hora de Chicos, que supuestamente si lo usas, todas las chicas que quieras se volverán locas por ti. Lo compra para ver si ese sí Margarita lo quiere al fin, pero al parecer cualquier persona odia ese olor. Bueno, no sé si ellos cuentan como personas o animales, pero me entiendan. De pronto, aparecen unos unicornios que dicen que huele a Hora de Hombres, y pues resulta que ellos adoran el olor de Hora de Hombres. Y son muy machos y no lo usan para conseguir chicas, sino para tener fiestas y cosas así. Básicamente son unas espantaviejas, mis compas. Mordekai los termina odiando, mientras que Rigby se divierte con ellos. O bueno, algo así, porque luego se pueden hacer bromas muy pesadas. Y Rigby le termina pidiendo perdón a Mordekai, y juntos le van a pedir ayuda a Skips, y pues resulta que aparte de inmortal, él lo sabe todo. Así que para deshacerse de los unicornios, los retan a una carrera, y los terminan explotando en el aire. Mordo y Riggs empiezan a hacerle bromas telefónicas a todos. Muy malas, por cierto. Y como terminan hartando a Benson, este les rompe su teléfono. Así que Papaleta les prestó unos suyos, y usan estos gorros porque... La verdad no recuerdo por qué, pero terminan haciéndole bromas a alguien llamado el Bromista Maestro. Que ni siquiera caían las bromas de los chicos, y en vez de eso, él se las devolvía. Como terminaron hartándolo, este hizo una broma mágica, y como este es un show más, los manda al pasado a los 80. Donde Mordekai y Rigby también se traen a los demás del parque para que les ayuden. Porque el Bromista Maestro los persigue, y al final logran derrotarlo. Y sí, el Bromista Maestro es un teléfono gigante, que resulta que adentro había una persona. Pero al final, todos hacen amigos y hacen bromas juntos. En este capítulo, el problema es que el parque recibirá una auditoría. Porque Papaleta pagó impuestos con paletas. Así que básicamente el villano del capítulo es el SAT. Como no saben quién podría sacarlos del apuro, Mordo menciona a Don, el hermano menor de Rigby. Que al llegar, resulta ser mucho más alto y mamado que el propio Rigby. Aparte de ser más divertido y caerle mejor a todos. Como Rigby siempre ha estado celoso de Don, lo termina corriendo del parque antes de que arregle la auditoría. Y Rigby intenta hacerlo por él, por lo que todo sale mal y el SAT empieza a deshacer el parque. Rápidamente Mordekai y Rigby van con Don. Y estos dos terminan diciéndose cómo se sienten los dos. Y cuando vuelven al parque, está a punto de desaparecer. Pero Don y Rigby arreglan su hermandad y salvan el parque. Hermano mayor, si necesitas cariño, sabes a quién llamar. El cuerpo de Rigby. Mordo y Rigby andaban comiendo pura comida chatarra, lo que los hizo sentir muy mal. Después de eso, Mordekai decidió comer una ensalada y gracias a esto se siente mucho mejor. Mientras que Rigby comió más comida chatarra, haciendo que su cuerpo lo abandone y se vaya solo por el parque. Así que Mordekai encuentra la conciencia de Rigby y le van a pedir ayuda a Skips, quien se va a tratar de buscar el cuerpo de Rigby. Pero antes de que lo atrapen, Rigby llega y lo espantan, usando un cesto de basura y un patín para moverse. Skips y Mordekai siguen buscando el cuerpo, porque si se hace medianoche nunca podrán recuperar su cuerpo. Mientras que Rigby asusta a Musculoso cuando fue por comida, y termina siendo llevado por el camión de la basura. Donde encuentra a otro tipo que su cuerpo también lo abandonó para siempre por hacer muchas pesas. Y después de descubrir que el cuerpo de Rigby sigue bien, corre por él para quedárselo. Mordekai salva a Rigby, pero ahora hay otro problema. Y es que el mamado se robó el cuerpo de Rigby para volver a hacer pesas. Y cuando tratan por las buenas, pues no se quiere salir del cuerpo. Así que Skips se encarga. Me la estoy pasando bien raro. Al final terminan atropellando al mamado y sale volando a una resbaladilla. ¡Qué asco! Tenía la boca abierta. Y Rigby recupera su cuerpo aplastado por el carrito y termina todo tieso. ¡Mordekai y los Rigby's! Una noche de fiesta, Mordekai y Rigby planearon crear una banda. Se podría decir que estaban borrachos aunque solo sea soda. El caso es que terminaron ordenando muchas playeras de su banda ficticia Mordekai y los Rigby's. Y Margarita terminó viendo eso. Y les dijo que deberían de tocar en el micrófono abierto del día siguiente. Y como Mordekai es bien simpático, le dijo que si iban a tocar. El problema es que ni siquiera saben tocar instrumentos. Así que le piden ayuda a Papaleta. Este les presta unos discos con tutoriales para aprender a tocar. Y como son igual de desesperados que tú, terminan poniendo los tres a la vez. Y derramando soda sobre la luz. Haciendo que haga un cortocircuito. Y por alguna razón creando una máquina del tiempo. Que invoca a sus yos del futuro que son una banda famosa. Y estos les dicen que les enseñarán a cómo ser una banda de verdad. Y después de enseñarles los movimientos, la letra y cómo fingirse buenos rockeros. Le dicen que es hora de presentarse. Pero Mordekai estaba muy preocupado. Porque ni siquiera les enseñaron nada sobre tocar música. Pero a Mordekai se le pasa el susto cuando la Margarita llega a pedirle una playera. Y dicen que el enfermo soy yo. Los Mordo y Rigby del futuro llegan dándole unas plumillas mágicas. Y gracias a eso podrán tocar este pedazo de obra maestra. Y después de un rato tocando, Mordekai descubre que no es magia sino playback. Y frente a todos revela la verdad. El público les abuchea. Y aunque los chicos del futuro les dicen que si no sigue, su vida de lujos desaparecerá. Mordekai y Rigby se deshacen de ellos. Rompiendo las camisetas y acabando con sus yos del futuro. Siendo aplaudidos por todos. ¿Y se acuerdan que todo este desmadre era para ligarse a Margarita? Pues resulta que ya había cambiado de novio. Y ahora era otro de los participantes que ya había cantado en el concurso. Tal vez debería seguir con el playback.